Ahora pienso en mi Si viene ya me fui Baby ya no quiero nada No me quedo acá Ya no quiero perder más tiempo Pa' que aguantar el sufrimiento Anoche todo me bebí Y ahora yo me convertí En una salvaje Salvaje, salvaje ¿Qué, qué, qué? Salvaje, salvaje, salvaje ¿Qué, qué, qué? Salvaje, salvaje, salvaje ¿Qué, qué? Salvaje, salvaje, salvaje ¿Qué, qué? Hueco me prendí Hoy más me quiero a mí Ahora nadie me reclama Ya cambié de cama Saludera pero nunca sola Májima la peligrosa Ahora me toca en mi fingir Y hace lo que se dice de mí Que ando, salvaje, salvaje, salvaje Que ando, salvaje, salvaje, salvaje ¿Qué ando, salvaje, 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 salvaje ¿Qué, qué? Salvaje, 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 salvaje ¡Selvaje! 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 Los드�知道es para los personajes ¡Selvaje! 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 ¡Selvaje!